En la final anterior, en el Manzanares, era el 25% o era el 75% el que destinamos para los abonados y en este caso es el 78%, un poco más. En torno a 4.200 entradas más son las que habrá para nuestros abonados. La decisión que ha tomado el Consejo de Administración es que sea por orden de antigüedad. Las entradas serán nominativas. Lo que hemos intentado en la Federación ha sido el que haya unos precios más asequibles en cuanto a esta final porque los precios estaban muy altos y la realidad es que el año pasado, o la final anterior, los precios estaban la más barata en 60 euros y este año esa entrada más barata de 60 euros se va a convertir en 30. Primero porque este año la entrada más barata vale en 45 y porque el club hace un esfuerzo para que esa entrada tenga una subvención de 15 euros. Por lo tanto, el precio será 30, que a fin de cuentas es la mitad del precio de la última final. Lo que intentamos hacer es tener un detalle con la afición, que la afición ha sido una de las piezas más importantes para poder conseguir o poder llegar a esta final. Y por tanto, lo que creemos es que la afición se merece todo, esto y mucho más, pero con esto el club yo creo que tiene el detalle, repito, de intentar colaborar con todos estos gastos que tienen una final y en nuestro caso ya que son muchas finales. A ver, el Sevilla tiene la obligación de mirar al abonado. Evidentemente, las entradas de la Copa del Rey son solo y exclusivamente para abonados, como no puede ser de otra forma. Y por eso, además del precio de la entrada, además de que el 78% son para los abonados, el resto son entradas para la cantidad de compromisos que tiene el club en cuanto a patrocinadores, los cuales tenemos unos contratos con ellos y que económicamente aportan muchas cosas al club, tanto como para la plantilla, Federación de Peñas, Veteranos, en fin, son muchos los compromisos que tiene el club, pero que la mayoría, como es lógico, y sobre todo las de precios más bajos son para los abonados y aquellas que tienen un precio más alto son para este otro grupo que también tenemos obligación contractual con ellos. Son todas de pago, yo quiero aclarar que son todas de pago, tanto una como otra.